Ay que te quema, cachita, como dice, te quema, te lo dije, esto es changui con pilón, cacho, pa' que lo doce Chita es una mulata que tiene buen gusto, enamorados, ella tiene muchos, muchos, muchos Tiene unos vitalianos que es muy celosos, pero lo controla cuando se pone sabroso Mucho cuidado, no juegues con ella, en esta combinación de azucar y canela Mucho cuidado, no juegues con ella, en la combinación de azucar y canela Ay, cachita, duele la campiera, oye, si la toca te quema, pero que mira, corre cachita y sale pa' afuera Ay, cachita, duele la campiera, pero que ven, 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 para que goce conmigo Ay, capita, duele la campiera, esa mulata que corre, que baila, que se arrebata Ay, se quema, suena lo duro Ay, se quema 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 Y cuando te digo Saca la mano Saca la mano Saca la mano Que te pica Saca la mano 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 De ahí Saca la Y como dice mi coro Saca la mano De ahí Saca la Agüen son agüen Saca la Y mañana tu sabes Saca la Dale mañana Saca la 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 Saca la